Enterrador Te suplico que por mi bien cantes mucho Al recibir los despojos de la que fue mis amores Y en el lugar que reposa En vez de lúcidas flores Siembra una masa de abrojos Para no olvidar quién era Luego en lugar de rezar En su descanso requiere Ruega que vaya al infierno Y que al diablo le da bien Y en el mármol de su tumba En vez de recordación Pondremos esta inscripción Que es la copia de una tumba No la llores No la llores No la llores Que fue la gran bandolera Enterrador No la llores No la llores No la llores Que fue la gran bandolera Enterrador No la llores No la llores No la llores Que fue la gran bandolera Enterrador No la llores 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 Que fue la gran bandolera Enterrador No la llores No la llores Que fue la gran bandolera No la llores No la llores No la llores No la llores Gracias.